es como dice arturo ángel surrealista lo que está pasando en el senado fíjense nada más lo que señalan la sesión surreal que sigue en el senado sigue en el senado y resulta que en la tómbola salieron seleccionadas ocho juezas que están en periodo de maternidad o lactancia como ellos saben que están eligiendo a quien van a echar de su trabajo en 2025 ahora noroña propone que esos casos no se incluyan así así de tan hecho con los pies está este ridículo que estamos observando casos que no se contemplaban porque la reforma se hizo pues así con los pies rapidito ándenle que ya se va el anélido apúrense porque el gusano nos deja no se analizó es más como ya se ha demostrado ni siquiera leyeron la reforma los diputados los senadores la votaron a manita alzada pues porque les indicaban que tenían que votarla nadie leyó nadie estuvo ahí para corregir los errores que tenía y este es uno publica el vídeo también sobre este tema vean la gente se da cuenta inmediatamente juntitos los tweets salieron el senado analiza qué hacer con las cosas que están en un caso de maternidad mandar la selección de 2025 o 2027 o como dice aquí arturo ángel propone que estos casos no se incluyan es que es de locos de verdad esto es una tontería es una tontería del tamaño del mundo nos vamos a arrepentir de esto y no nos vamos a cansar de decirlo y cuando encontramos los casos cuando empiecen a aparecer los casos de la incompetencia del poder judicial y de su corrupción porque esto no la va a eliminar aquí lo vamos a hablar y nos vamos a reír de toda la bola de lerdos que aplaudieron esto escuchen al tipejo este al asqueroso al histriónico gerardo fernández noroña en el listado que nos envió el consejo de la judicatura de la federación lo mandó tal cual como dice la constitución todos deben ir a insaculación y ya se hizo y son los números no es pero nos mandó una tarjeta adicional diciéndonos que en 16 casos 15 en 15 casos son personas juzgadoras que tienen una situación de condición de maternidad la condición de maternidad lo que procedería es simplemente son ocho casos ya que se hizo la insaculación son ocho casos que irían a la elección esta mesa directiva considera que esos ocho casos no deberían ir a la elección de 2025 que deberían ir a la elección de 2027 y que deberíamos hacer un ajuste en los mismos sentidos que lo hemos hecho en los por las vacantes eso es lo que está a consideración de esta asamblea antes de pasar a esta parte del son son personas juezas ya las magistraturas ya las resolvimos y ahora estamos en personas juezas no 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 Gracias.